Hay muchas actividades, lo mejor está por venir, dice Laura. Adelante con una muy buena nota, Laura. Así es, Dani. Bueno, ahí estábamos escuchando al Rey Pelusa. Y sí, el Rey Pelusa. Y acá lo tenemos al Rey de la retro fiesta. Al ideador, al creador. El ideólogo, que decía Claudia Timo. Claro, el ideólogo. La persona que trajo tantos artistas a esa pista de la retro. Más de 15 años, Hernán, ¿no? 16 cumplimos este año. Anoche le decía a mi vieja, mamá, ¿me puedo morir tranquilo ya? Porque te juro, por Dios, que si había un sueño y me faltaba cumplir. Pero eras muy chico cuando lo pensaste. Claro, 21 años. 21 años. Imagínate, los pibes de hoy de 21 años. Yo soñaba con producir en el Teatro Mercedes Sosa. Desde que lo vi inaugurar ese teatro, siempre fue como un anhelo personal decir, yo algún día quiero traer un espectáculo acá. Y anoche, la verdad que cumplí un sueño, pero un sueño muy personal que tenía con localidades agotadas, con el Rey Pelusa. No sé lo que fue el show anoche. Increíble, creo que ahí. Plotó. Entradas agotadas. Agotadas, localidades agotamos a las 10 de la mañana. Bueno, recordemos que Hernán no iba a venir con el Rey Pelusa, pero es una persona mayor, de riesgo, entonces no puede movilizarse del hotel. Sí lo tuvimos al aire la semana pasada, hablando y contando, ¿no? Él muy contento por el regreso a los escenarios y que vos, la mano de Hernán, ¿no? Claro, muy feliz. Sí, de hecho, las veces que vengan a Tucumán va a venir con nosotros. Anoche casualmente hablábamos con el manager, con Marcelo, es muy amigo. Y nada, de hecho, quieren hacer todo con nosotros cuando vengan a Tucumán. Mis Hernán, queremos que vos seas nuestra cara en Tucumán. Claro. ¿Qué pasa con la lluvia? Nada. Tenemos bajo techo, así que, mira, siempre... Tenemos fotos, ¿no? En la retrofiesta, siempre que llovió, se llenó. Suena loco lo que te estoy diciendo, pero es así. Cada vez que nos llovía, nosotros en la fiesta, fueron las mejores fiestas. Es decir, ¿cómo? No sé, es un fenómeno. Claro. Cada vez que llueve... Es más, no sé si hasta venimos a pensar que la lluvia nos favorece, ponemos fecha y llueve. Y vos sabés que en Terraza de San José nos pasaba eso. Claro. Llovía y era cola y cola de auto que llegaban y llegaban. Y la misma gente dice, Hernán, cada vez que llueve, la retrofiesta explota. O sea, que hoy no va a ser la excepción. Te juro que esta noche no va a ser la excepción. No, va a parar. No, pero aparte tenemos todo cubierto. Aparte son ya la gente que conoce el estilo. Saben, saben. Son los mismos. Saben lo que se van a encontrar, saben que está todo previsto, saben que... Comida, bebida. Saben que no va a haber ningún cabo suelto y que todo, absolutamente todo en nuestra producción está pensado para que pasen una noche increíble. Como te digo, queremos que vengan a ver un show increíble. Un show de una hora y media, gente, atención. Un show de una hora y media. Pelusa esta noche canta todos los temas, no queda nada fuera de la carta. Va a hacer un repaso de toda su carrera. De toda su carrera. Incluso temas del nuevo disco, porque anoche decía en el teatro, él mientras hacía la pausa entre canción y canción, que habían sacado un nuevo disco que quedó ahí por el tema de la pandemia, que no lo pudieron estrenar. Así que creo que va a ser temas del nuevo disco también. Bueno, se vienen los 16 años de la letra. Se vienen los 16 años. El 9 de abril. Bueno, los 16 años cumplimos el día 9 de abril. Y casi me da, nos coincide de casualidad, porque el 8 de abril van a estar en el teatro los Vilma Palma. Vilma Palma ya está pisando las 600 entradas y faltan 15 días. Quizás agreguen un ritmo. Un ritmo vertiginoso y, bueno, qué mejor regalo para el Retro Bar, Retro Fiesta. O sea, Retro Fiesta hoy de venido en Retro Bar, que el día 9 lo tengamos en un show exclusivo en el Retro Bar también. O sea, jueves en el Mercedes Sosa. Viernes. Que aprovecho y le quiero mandar un cariño gigante a Raúl Armisenzi. Nos está viendo que es un amigazo, un tipazo. Tipazo, amigo y gran empresario, director del teatro. Y, bueno, y el día, como te digo, el día 9, el viernes 9, vamos a hacer los 16 años de la fiesta con un show de Vilma Palma, que es una banda también que está instalada en el corazón. Hay dos o tres bandas puntuales que están instaladas en el corazón de lo que es la Retro. El símbolo, que son amigos, amigos con Fran. Sí, el que siempre estudiamos. Vilma y el Rey Pelusa. Son como las tres bandas que forman parte también un poco de la esencia de nosotros. De la historia también de la Retro. En estos 16 años haciendo un repaso, ¿cuántos artistas traje? Muchísimos. Mirá, a ver, hagamos un repaso rápido. De Auténticos Decadentes, Ranchero, El Símbolo, Miguel Mateo, que no fue a la Retro Fiesta, sí fue al Tucumán Music Festival, que fue un evento también de producción mía. ¿Qué más? Mamar Azul, Daniel Agostini. No, Lucharros no fue. Daniel Agostini lo tuvimos el año pasado. El Conejito Alejandro, que cerró la última fiesta. Cerró la última fiesta de 2019 con un show increíble. Tenemos ganas de traerlo al Conejo también, estamos en tratativa. Qué bueno. ¿Sigue siendo el manager de Banda 21? Sigue siendo el manager, claro, él tiene... El ideador, el creador. El creador, exactamente. Además tiene estudio de grabación propia y todo, la verdad que... Un flor de tipo Miguel también. Nada, todos los artistas... ¿El Monstruo no llegaste a traerlo? No, el Monstruo no. Es un artista que me quedó pendiente y la Nueva Luna que se... ¿Franco Arroyo? Se murió el chino. No, a Franco tampoco lo tuve. ¿Qué más tuvimos? Un artista auténtico, Amar Azul, Rancheros, El Símbolo, Quinafrica, Los Sultanes, Pelusa, Vilma, nada. Bueno, vas a preparar seguramente un material... Y de hecho, de hecho hay conversaciones con el manager de Vilma que es muy amigo de los enanitos verdes. Que en algún momento cuando todo esto pase, ya lo veníamos hablando hace tiempo, vamos a traer los enanitos verdes a Tucumán. El día que los enanitos salgan, ellos están viviendo en México, los vamos a traer a Tucumán también. Bueno, anticipo, ¿no? Atención. Bueno, 16 años ya de la retrofiesta, pero hablamos exclusivamente de esta noche. Explotó el Mercedes Sosa esta noche modo bar, retrofiesta. Explota gitana esta noche. Gitana, pero sí... Un beso grande a Sergio Gustavo Ramírez porque gracias a ellos hoy puedo desarrollar... Con todas las precauciones. Con todo, con el alcohol en gel, con el distanciamiento, como corresponde. ¿Cómo se va a hacer? ¿Hay que hacerlos bien? No, pero aparte hay que hacerlo... Sí, la gente va a poder corear en las mesas, mover las manos. ¿Comida? ¿Tenernos mozos? También vamos a tener mozos, voy a filtrar con comida para que la gente pueda comprar, comer comida rápida, obviamente, que es lo más simple. ¿Estacionamiento? Estacionamiento tenemos dos. Uno pegado al predio de Gitanas, que es pago, y el otro que está en la esquina, que no es pago, que es gratuito, para que la gente pueda estacionar. Aparte, hay policías desde Marco Avellaneda y Sarmiento hasta el Puente de los Suspiros. Se ha cubierto todo con policías para que la gente se quede tranquila, adentro y afuera, obviamente, está todo previsto. Va a estar DJ Caimán también, poniendo todo lo que es la parte musicalizando, el gorila animando. Bueno, ya lo tenemos a Elías también, al fotógrafo, que va a estar haciendo todas las secuencias. ¿De dónde se tienen que buscar? En la página, en la página Retrofiesta Tucumán y en el Instagram también lo subimos, arroba Retrofiesta Tucumán. Entren, los que están viendo ahora, arroba Retrofiesta Tucumán. Hay un sorteo, en este momento, el sorteo de una mesa para cuatro personas con dos champán y cuatro speed. Ah, bueno. Completo. Frente al escenario, ¿no? Así que participen porque está vigente el sorteo. Y las anticipadas las pueden comprar hoy, no las vamos a levantar de los puntos de venta, cuestan 500 pesos. En los maquillos de 25 y Santa Fe, 25 y Santiago y San Martín 421. Así que pueden pasar. Esto fue el teatro. Mirá, escuchamos algo de lo que fue el teatro anoche con la presentación del Rey Pelusa. A ver, ahí tenemos parte, ¿no? Tremendo, ¿no? Aparte lo que suena... El respeto de la gente también. Increíble, lo que suena el Mercedes Sosa, la verdad es que... ¿Cuántos son? ¿Cuántos vinieron con Pelusa? Y son 14, 14 en total, entre músicos, plomo, manager, asistentes. O sea, aparte un equipo maravilloso de gente, un equipo de buena gente. Anoche, solamente fue el teatro que me tomaron algo con Marcelo, el manager, con Maxi y con Oscar. Nada, unos divinos, la verdad que unos divinos los chicos. Y van a venir, quieren volver de nuevo, me dijeron que armemos algo para agosto o septiembre. Pues la verdad que han tenido una recepción muy linda de parte de la gente, muy cálida. Y les gusta. No, y no se pensaba en llenar el teatro, con el Rey Pelusa. Realmente fue increíble. Cuando nos sentamos a conversar con Raúl, me dijo, dale Hernán, metele para adelante y ahí está. Ahí está el resultado. Bueno. Ahí está el resultado. Hernán, la verdad que placer de tenerte, sabes que el programa, Más Noticias, siempre presente. Muchas gracias a vos, a todos los que forman parte de acá de América. Y la próxima ya en el cumple de la reto. Y la próxima va a ser el cumple de la reto. Así es, se viene, se viene. Y también vamos a inaugurar el 15 de abril el mejor bar de Tucumán. Eso ya te voy a contar, te pido una primicia. Se llama Brux, es en calle 24 de Septiembre, entre Alem y San Luis. ¿Vas a hacer una recepción chiquitita? No, va a ser increíble. Un bar de tres pisos con una terraza. No, mirá. Anticipo, ¿no? Estamos ahí en el mismo equipo con DJ Cúter. Estamos integrando un equipo de trabajo muy grande y es un proyecto fuertísimo. Y se viene otro bar también sobre calle Maipú. Ya te voy a contar, dos bares. Ejemplo, ¿no? Que ejemplo que tengamos un productor tucumano joven con esas ganas pujantes. Este 21 años comenzó, ¿no? Increíble. ¿Qué dicen tus viejos? En el hipódromo. Sí, mi vieja chocha. Mi vieja me ayudó cuando recién arrancamos en el hipódromo. Ella iba conmigo. Y así arrancó en el hipódromo. Fue hablar un grupo de amigos. Chí, ayúdame con la caja, con las barras. Y así se fue armando a poquito. Se fue armando a poquito. Y hoy hay mucha gente, hay gente que se ha conocido, se ha puesto novia, se ha casado en la fiesta. En las retro, claro. Se ha conocido hasta se han divorciado hoy. Dice, yo la he conocido a mi mujer en tu fiesta. Hoy estamos separados. Claro, 16 años pasaron. Claro, esto es una historia. Bueno, te lo dejo para vos. Esta noche. Esta noche, Gitana, Marco Avellaneda, 1051, El Retro Bar. El show del Rey Pelusa, una hora y media de show con todas las canciones. Los esperamos y quédense tranquilos por la lluvia que cuando llueve mejor se pone la fiesta. Bueno, ahí está, El Retro Bar, El Rey Pelusa, la visita de Hernán Iramaín, productor tucumano. Se viene también Vilma Palma. Atención, se viene Vilma Palma. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.